Siempre vestido a la moda Él empezó desde abajo, ahora ya está acomodado Es vocalera que tiene, pero crece su experiencia Los libros son pa' leerse, y las libras pa' venderse Sabe lo que hace el muchacho, pues es de herencia el ambiente Nacido en el extranjero, pero Nayarit su estado De la rifa en California, pues allá tiene el mercado De discreto en la clave, pues es mafioso el muchacho Tranquilo para moverse, pero el jale saca recio Tiene clientes jamaiquinos, que no les importa el precio Y hermano hace falta el cleve, para atender a los negros No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue Está esperando a su padre, porque ya mérito sale Que en compañía de su raza, le va a dar más duro al jale Nacido en el extranjero, pero Nayarit su estado De la rifa en California, pues allá tiene el mercado De discreto en la clave Pues es mafioso el muchacho De discreto en la clave Gracias por ver el video.